Nuestra visión es formar mujeres y niñas apasionadas con un corazón sensible a la extrema adoración manifestada por medio de la danza, con el fin de discipular adoradoras que cambien el mundo. Es por eso que deseamos proveer recursos de entrenamiento en donde toda danzora pueda ser instruida, capacitada técnicamente, bíblicamente y prepararla para ministrar en sus congregaciones de una manera de excelencia. La Academia de Danza Diseño de Vida tiene una misión de instruir a niñas, jóvenes y adultas a ser apasionadas, a tener un corazón sensible a la adoración y un momento de intimidad con Dios por medio de danza, bandero, banderas, expresión, aros, cintos, mantos, colores bíblicos, santidad, perseverancia, constancia, esfuerzo, dedicación, pero sobre todo Dios te proveerá los recursos necesarios para que crezcas. El deseo de Dios es ver mujeres que le adoren en espíritu y en verdad, pues tales adoradores Él busca.